mi nombre es robin perkins y yo soy de inglaterra produzco sobre el nombre el búho a mí tengo 29 años ya llevo un año viviendo aquí en méxico y como 7 8 años produciendo y cada año aprendiendo y mejorando pues desde hace muchos años me ha fascinado américa latina no desde toda la historia la cultura y más que todo la música pasé un año viviendo en buenos aires como estudiando y ahí descubrí realmente la escena de zizek records y toda la escena de cumbia digital y empecé a descubrir los raíces de la música folklore de américa latina y no sé encontré algo que me fascinó y estaba buscando mi sonido no y descubrí que mi sonido era esta mezcla de orgánico electrónico y ritmos y sonidos de américa latina y eso es que me clave y me inspira yo a mí me encanta este encuentro entre el lugar el orgánico y el electrónico no creo que si hoy en día y más que los instrumentos la naturaleza no los signos que ya existen en muchos ámbitos de la naturaleza o sea como pájaros los cantos de los pájaros o las hojas o la lluvia entonces es mucho no sé me gusta el encuentro entre los dos algo así orgánico que tiene algo que suena real no pero mezclado con el electrónico hice un compilado de música inspirada por los cantos de los pájaros este fue un compilado tengo dos lados una es productor y otra es como compilando desde mi sello que se llama rhythm and roots y apenas estoy por sacar un nuevo ep con otro productor de argentina que se llama history of color y antes de eso saqué un disco con el sello americano wonder wheel que se llama cenotes y voy descubriendo no cuál es mi sonido y va evolucionando pero algo que me gusta mucho es esta comunidad que existe en varios países y de trabajar y colaborar con otros artistas creo que enriquece a tu trabajo como productor entonces estoy buscando más con la música jarrocho de veracruz buscando los raíces no del folclore mexicano y a ver cómo puedo agarrar y trabajar con este ritmo este sonidos entonces estaba en contacto con los cojolites de veracruz a ver si podemos trabajar juntos y me encanta el sonido de la arpa no que es algo muy muy fascinante y hay mucha música mexicana que no conozco entonces estoy apenas descubriendo la riqueza del folclore mexicano no sé es es una de las pocas cosas en que estoy muy orgulloso de ser inglés es por la música no que tienen tenemos una historia muy rica y muy diversa de música no sé por qué debe ser el té algo en el te creo a mí no me gustan las líneas de ser soy dj soy músico soy productor creo que todos es como un proceso de creatividad no al final y lo que presentas debe ser lo que eres tú tu idea lo que quieres hacer de creatividad más que todo entonces no creo que haya ahora tenemos como mucha diploma o sea el música está muy abierta más que nunca cualquier persona en su habitación en su cuarto puede producir música y hacer algo entonces eso tiene sus buen lados y sus malos lados no tenemos más música que nunca pues para mí como cada música tiene su lugar y su tiempo soy muy fan de techno y da house más al lado orgánico y más por él en los sonidos y el ritmo que trae no la evolución del sonido entonces para mí es como me gusta el folk folklore me gusta el techno está el house si es buena música te hace sentir o quiere hacer algo así debe ser no la inspiración no no es como dividido por gen por genres debe ser mucho más ya es música escuchas estás en el lugar te gusta te emociona te hace sentir algo y ya no sé creo que hay que abrazar los raíces no de la música y tiene una riqueza muy grande en méxico y es algo que puede ofrecer al mundo si ves en la cumbia es música folclor o viene del pueblo no de la gente y se exportó en toda américa latina ahora están estados unidos en europa entonces siempre se puede si la hace con muy auténtico y una verdadera búsqueda de respetar los sueños originales pero darles un toque nuevo creo que es algo muy bueno para que la gente descubre la riqueza que tiene un país como méxico o perú o bolivia y pero llevarlos a otro nivel y otras audiencias lo que trato de hacer y creo que debemos hacer más no es un saludo para el dj concept y concept tv es un gusto estar aquí soy el búho y voy a seguir produciendo haciendo música con raíces de américa latina y necesitamos más que tonna